Son cinco noches atrapados, este sitio esconde algo sin explicación Escucho ruidos en todos lados, espero que tan solo sea mi imaginación Si no me engañan mis sentidos, ese muñeco se ha movido Y siento que no para de observarnos, estamos siendo perseguidos Por animatrónicos que solo buscarán asesinarnos Y corro por este lugar tan oscuro buscando socorro Porque me parecí que un muñeco que tiene un garfío de pirata y aspecto de sombra A mí no te sirve sentirte valiente, tampoco la suerte Porque cuando Foxy te vea, más vale que seas veloz Va a escapar antes de que te alcance la muerte Si no huido la batería, todas las luces se van a apagar No veré más la luz del día y si huyo seguro que nunca me van a pagar Jamás debe aceptar este trabajo, aunque por dinero bajo la cabeza Pero qué carajo, yo iré a cuidar a los animatrónicos, no hacer sorpresa Uso las cámaras para saber dónde están y cierro las puertas Escucho los pasos y gritos por todo el local, hay que estar alerta Marian me dijo que chica está cerca, no sé qué vamos a hacer Puedo sentir que se acerca, da picotazo si tiene un babero que dice a comer Aquí tú vienes a hacer la comida, este sitio no tiene salida Solo te queda arriesgar la vida y pasar cinco noches nada divertidas Enciendo la luz y los veo, pero no puedo asustarme Pasan las horas tan lento que creo que es imposible salvarme Algo malo pasa en Freddy Fazbear's Tienes cinco noches para sobrevivir Los animatrónicos ya vienen por ti La muerte se acerca, tú la puedes sentir Algo malo pasa en Freddy Fazbear's Tienes cinco noches para sobrevivir Los animatrónicos ya vienen por ti La muerte se acerca, tú la puedes sentir Las almas de unos niños ya están atrapadas Dentro de esos muñecos mecanizados Pero ya no sienten nada Solo esperan a ser liberados Aquí estábamos ganándonos la money Y no esperábamos que apareciera Bonnie Desde entonces no me gustan los conejos Y si él anda cerca, escóndete, te lo aconsejo Ya casi son las seis, cuidado que nadie está safe Será imposible no gritar si es que les ves de cerca la face, ¿ok? Los animatrónicos van a atraparte, sé que pensar en un plan es difícil Hazlo con calma y mira a todas partes Este trabajo no iba a estar easy No me quedaré sentada ni me rendiré sin haber hecho nada Van a venir y no sé de qué lado Un solo descuido y estoy acabada Ten mucho cuidado con Freddy, el suno es un poco mistoso Yo lo evitaría, así que espero que estés ready Si aparece Golden, mejor vete de la pizzería Algo malo pasa en Freddy Fazbear's Tiene cinco noches para sobrevivir Los animatrónicos ya vienen por ti La muerte se acerca, tú la puedes sentir Algo malo pasa en Freddy Fazbear's Tiene cinco noches para sobrevivir Los animatrónicos ya vienen por ti La muerte se acerca, tú la puedes sentir Yeah, yo soy Danko Pato Mariana MG No pueden con tanto flow Esto apenas comienza Y ahora vamos con todo Como dice Los animatrónicos ya vienen por ti La muerte se acerca, tú la puedes sentir La muerte se acerca, tú la puedes sentir La muerte se acerca, tú la puedes sentir